Vamos allá A ver que pasa Porque mi idea es jugar con el franco Y eso es super malo Con el franco, a ver que sale de aquí Sistemas cibernéticos, óptica y sensores listos En quedar positivo yo contento La verdad que sí Con el franco soy malísimo No hace falta que me lo diga nadie Vale Tío ese Amenaza neutralizada No Ufff, me he salvado de milagro, eh De milagro No sé, dame consejos para ver si así mejoro un poquito Es claramente inferior Está global archivado Baja Es que no sé cómo jugar, tío Con el franco Es que no sé cómo jugar, tío Apoyo muerto en combate Un granato detecido Un granato detecido ¡No! ¿Una escopeta? ¡En este mapa! ¿Te mato más con la pistola, tío, que con el Franco? No, 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 no. ¿Qué? ¿Para qué recargo, tío? ¡Joder! ¿Otra vez de una jugueta, tío? ¿Me tiene manía o algo? El enemigo eliminado. esta vez no no, que mala suerte mala suerte, yo queda positivo contento como quede la subiré la partida si quedo positivo la subiré la partida ahora quiero elegir nada confirmo la baja no 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 ni porque eliminado blanco eliminado no no una defragmentación le metí a vallana profe ha caído en combate me han ido atacando uff no pensaba que era compañero en los minimapas estaría abajo mala suerte que te hayan ido ahí he mirado minimap y pensaba que era uff la que lo he metido no no por detrás que mala suerte no 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 puede evadirse UAV en camino observador se acerca un UAV de respuesta aliado se acerca un UAV de respuesta aliado es camino el maquete de ayuda aliado es camino no Venga, venga... Ah, doble... Oh, ¿dónde desapareció? Sí. Es de la cobreta. Me tiene manía, tío. Me estoy martirizado, hombre. No me martirices... Uff, la que es mi tío, ese. Uff, 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 uff. Yo no sé, pero creo que voy mejorando, eh. Yo no sé, pero creo que voy mejorando, con el franco, eh. Solo fuerza. Solo victoria. Uff, uff. Mi trabajo habla por sí solo. Ha estado bien la partida, eh. Yo, muy contento. Más de lo que me esperaba, eh, la verdad. Más de lo que me esperaba. Pues nada, gente. Ya sabéis. Like, comentar y todo lo que queráis. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.